La plaza del Señor ya está empezando en los pies No suena que el cielo sale, pero ya ve esta montana Como ciudad que comparta Allá suben las ríos, las ríos del Señor Hombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Seguimos nuestra oración pidiéndole a Dios que fortalezca nuestro país Nuestra sociedad ante esta pandemia que nos está azotando Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, difuntos Pero con una oración particular por Cáritas Diosesanas Y las Cáritas Parroquiales que hacen un trabajo bien De entrega, de generosidad, sobre todo con los hermanos Que están pasando necesidad en los pases Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Defensor de los pobres Señor de piedad En piedad de nosotros Señor de piedad En piedad de nosotros Refugio de los pobres Refugio de los débiles Refugio de los débiles Refugio de los débiles En piedad de nosotros Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad De nosotros Esperanza de los pecadores Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros Perdón en nuestros pecados Se nos pierde la vida eterna Amén Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los fetas gremios. El Señor me dijo, ve a comprar un cinturón de lino y póntalo en la cintura, pero no lo metas en el árbol. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces, el Señor me habló por segunda vez y me dijo, toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el río, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor, levántate, vete al río y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al río, escarpé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces, el Señor me habló y me dijo, esto dice el Señor, del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Y será como este cinturón, que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fuera mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor, pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Gloria a la mano de la mano del Señor. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, el que los creó, y olvidaron al Señor, que les dio la vida. Lo vio el Señor, y el polinizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. El Señor pensó, me les voy a esconder, y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios, que no es Dios, y me han impolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo, que no es pueblo, y los voy a impolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un cuerpo. Ciertamente, es la más pequeña de todas las humildes, pero cuando crece, llega a ser más grande que las bostalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les digo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres heridas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas, nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaremos parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, la Palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere que le hagamos grandes cosas, sino, como nos enseña también en otra parte del Evangelio, seamos fieles en las cosas pequeñas. Por otra parte, el mismo Dios nos ha dado el ejemplo en su Hijo Jesucristo, quien siendo inmensamente grande, infinitamente grande, se hizo pequeño. Y en esa humildad, desde esa pequeñez, de su empobrecimiento, nos enriqueció a todos con su salvación. Por eso, estas dos parábolas que nos hablan de cosas pequeñas, pero que crecen o hacen crecer, salen a nuestro encuentro para recordarnos que Dios a nosotros lo que nos pide es un granito de mostaza para tener fe. un poquito de fermento para que la masa crezca. Lo que nos pide es que seamos lo que nos toca ser hijos de Dios. Con todas nuestras virtudes, ciertamente que las tenemos, pero que son el instrumento de la inmensa grandeza de Dios cuando hacemos lo contrario, nos puede suceder lo que aconteció en este relato del profeta Jeremías. El cinturón de lino blanco que llevaba, porque lo mandó a comprar, y que simbolizaba al pueblo de Dios, una cosa tan sencilla, el Señor le pide a Jeremías que lo esconda, allí en el río. Y después de un cierto tiempo, le va a buscarlo y ya no sirve para nada. Y dice, ese es mi pueblo, cuando comete pecado, cuando se va con los cíbridos, cuando deja de hacer las cosas que hay que hacer. A veces nosotros nos enredamos mucho, tenemos esa tentación de ser necios, y por eso en estos días, la palabra de Dios nos está recordando que debemos tener esta viduría. Cuando nosotros nos enredamos mucho es porque buscamos nuevos ídolos. El ídolo de la seguridad, el ídolo de la erudición, el ídolo del dinero, el ídolo del poder, el ídolo que le separa, no solamente de Dios, sino de los demás. Hoy la Iglesia, con toda certeza, nos está pidiendo a cada uno de nosotros que desde nuestra pequeñez, como el verano de mostaza, hagamos crecer el reino de Dios y que seamos fermento en la masa para que crezca el reino de Dios. Y esto significa que entonces tenemos la tarea de cuidar el cinturón del hino y tenemos que denunciar todas esas idolatrías, pero sin caer en ellas. Tenemos que ir a hablarle a nuestra gente de la maravilla del reino de Dios, pero sin alejarnos del reino de Dios. Al ofrecer hoy el pan y el vino, recordamos que precisamente la gran ofrenda que Dios recibió fue la del empequeñecimiento de su Hijo, que no solamente se hizo hombre, sino que murió y murió en la cruz, pero para hacer rotar la salvación de la resurrección. Y nos ha convertido a nosotros también en ofrendas vivas, para que desde nuestra pequeñez nosotros podamos también ser sus cooperadores en la obra de la extensión del reino de Dios. Y para ello, ser pequeños, preparar a ser grande la fuerza de Dios. Esta palabra, y el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, son ejemplos de ello. Desde lo pequeño, Dios nos engrandece. ¿Por qué? Porque se sabe valer de eso pequeño para crecer y hacer crecer a los demás en la gracia y en el camino de la salvación. Presentamos ahora a Dios Padre las peticiones e intenciones de esta asamblea litúrgica. Pedimos en primer lugar por el Santo Padre, por todos aquellos que colaboran con Él y que guían a la Iglesia por las sendas de la justicia y del Evangelio para que lo hagan con la certeza de que tiene la gracia que hace crecer a la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todos nuestras comunidades, nuestros párrocos, nuestras comunidades de base, por todos aquellos que trabajan denodadamente por el reino de Dios aún desde su pequeñez, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las cáritas diosesán y las cáritas parroquiales para que realicen su trabajo con decisión y sean protegidos de cualquier maldad y sobre todo del coronavirus. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración, que confían en que Dios a través de nosotros les escuchará. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos que el Señor les conceda la plenitud de su reino de eternidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Dios de la vida que has hecho de nosotros un pequeño grano de mostaza para que podamos hacer crecer la plenitud del reino de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Queremos siempre nuestra vida en nuestros queridos, Señor. Lo que somos y se albimos. Lo que hacemos y vivimos. Queremos dar la felicidad de Dios Queremos dar la felicidad de Dios Para el abril y el trabajo de los hombres Queremos dar la felicidad de Dios Para este país Nuestra vida se entrega a Dios Pensamientos y obras Todo a mí me anotamos Queremos darnos Como ofrendas de mi Señor Queremos darnos Como ofrendas de mi Señor Oremos hermanos para que este sacrificio que es de todos nosotros Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Recibe Señor la oración que tú has instituido Y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias Santifica a los que tú mismo has redimido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado al Señor Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Porque Él es tu palabra Que Él que es tu palabra Por Él Que hiciste Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Cantamos ahora el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Oh sanado estar Cuando ellos cantemos a Dios Santo, 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 santo Rs 305 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él! Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Adumíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y en cuanto vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, de Dios Padre, nosotros nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y vengan a nosotros, hoy rey, haga ser tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de la vida, perdonamos nuestras preguesas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de la mano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios Padre, 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 Señor Jesucristo, que dirigiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives sin reina, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en mi tierra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en mi tierra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en mi tierra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en mi tierra de nosotros. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz es porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy vino de que no se le casa, pero una palabra no le va a estar a la paz. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Quienes nos siguen por radio, televisión, redes sociales, podemos decir en este momento, te damos gracias, oh Dios. Porque de lo pequeño haces surgir lo grande. De un grano de botaza, un árbol inmenso, símbolo del reino de Dios, del fermento, el crecimiento de ese reino de Dios en la sociedad a través de nosotros. Te damos gracias, porque de la pequeñez de una palabra escrita, hace brutal brotar la palabra de vida eterna. Y de la pequeñez de un alimento eucarístico, nos das el pan de vida eterna. Quédate con nosotros, Señor. Lo necesitamos, sobre todo en este tiempo de dificultades, en los que muchos prefieren ídolos, y no las cosas pequeñas que revelan la plenitud de tu reino. Danos tu gracia y tu amor. Amén. 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 Lámame, pasión de Cristo, confórtame, obrejez tú. Óyeme y dentro de tus ganas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Déjame mi voz, defiéndete, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para con tus santos te alame, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor, oramos ahora al Santo Cristo, pidiéndole que escuche nuestra plegaria en este tiempo de dificultad y emergencia sanitaria. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos al bendito Santo Cristo de la Reina. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos recibido, decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fratilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y la fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual viste vida, tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanzas. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliese tu amor. Amén. Y encomendamos a la Maternal Protección de la Virgen María, Nuestra Señora de la Consolación, la acción, el trabajo, la dedicación de todos aquellos que a través de cáritas, diosesana y parroquial, sirven a los más pequeños y necesitados. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres. Bendito eres entre los hijos del Padre y el Padre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando la grandeza del Reino de Dios, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Feliz día para todos. Mientras vivo nuestra vida, y nunca solo ya estás, yo vivo por el camino, Santa María, Madre de Dios. Mientras vivo nuestra vida, y nunca solo ya estás, yo vivo por el camino, Santa María, Madre de Dios.